No, tú eres inocente. Nadie cree lo que están diciendo sobre ti. Estamos todos esperando que salgas. Yo no sé si voy a salir tan rápido de aquí, Manuela. Tú estás preso por error. Lo que no entiendo es por qué Darío, que debería estar más implicado que tú, está por salir. ¿Darío está por salir? Sí. Tú sabes muy bien que eres lo mejor que me pasó en la vida, pero no quiero que vuelvas a visitarme. Ya no me hace bien. Y a ti tampoco. No nos hace bien. Yo no voy a salir de aquí nunca. Yo no te voy a abandonar. Si lo vas a hacer, tarde o temprano y prefiero que sea ahora. ¿Por qué dices eso? No puedes estar aquí presa conmigo toda tu vida. Tu hermano va a salir. Tu mamá salió y tú también vas a salir. La única salida para mí es la muerte. No quiero que digas eso nunca más. Me oyes. Me oyes. Porque es lo único que jamás te perdonaría. ¿Y si se hubiera hecho lo que dicen que hice? ¿Earías capaz de perdonarme? Tú no hiciste nada. Puede que sí. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Ya ves que sí me vas a abandonar. Tú lo sabías. Tú lo sabías. Tú lo sabías. ¡Vamos! No, no, no. ¿Por qué Darío salió libre y yo tengo aquí pudriéndome, cabrón? No, no, no. No te vayas. Nos quedamos muy solas. Lo mejor que puedo hacer es irme. Tengan cuidado. No confíen en nadie. ¿A dónde vas? Es mejor que no lo sepan. ¿Entonces es verdad lo que todo el mundo está diciendo de nosotros? Claro que es verdad. No le hagas más preguntas. Nos mienten desde que nacimos. En la calle nos gritan. Y nos dicen cosas horribles. El otro día nos intentaron pegar. Por favor, no nos deje solas. No nos deje solas. No nos deje solas. No nos deje solas. Y nos deje solas. Hijo, no te quiero ver. Y no me digas hijo. ¿Cómo quieres que te diga? No me digas nada. No quiero escucharte. Ya pedí mi traslado, pero no verte en la cara nunca más. Párgate. Estás haciendo el ridículo con ese papel del arrepentido. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que todo mundo como tu novia te dé por tu lado? ¿O igual que los cabrones esos polistas que te dejaron colgado? ¿Dónde están tus amigos ahora? Ya no tengo amigos. Gracias a ti, ninguno de tus hijos tiene nada. Ni amigos, ni padres, ni hermanos, nada. Pensarás que yo sigo aquí por pendejo y que Darío se escapó como una rata. ¿Pero qué piensas de tus mujeres? Tus hijas, tu esposa. Ellas siguen allá afuera pagando los platos rotos. ¡Ay, qué inocente eres! Tu mamá fue la que mejor lo hizo. Vivió como una reina toda su vida, no trabajó ni un puto día y a tus hermanas nunca les va a faltar nada. Eres el psicópata más grande de la historia. Bueno, gracias. Eso ya es un gran logro. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.